Si te podrás ausentar, pero nunca dirás Que dejé de quererte No tengas duda de mí, porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Aunque el destino te lleve a querer otro amor No te olvides que yo para ti siempre fui Y me dejaste al lado Si te podrás ausentar, pero nunca dirás Que dejé de quererte No tengas duda de mí, porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Aunque el destino te lleve a querer otro amor No te olvides que yo para ti siempre fui Y me dejaste al lado Si te quiero de verdad Por eso es que me das Ambición de quererte No tengas duda de mí, porque fiel siempre fui Y no quiero perderte No tengas duda de mí, porque fiel siempre fui No tengas duda de mí, porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Y no quiero perderte Y no quiero perderte Y no quiero perderte Gracias.